Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la torre Caminé por Manhattan Y llegué al enfareste No, 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 no Y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay que me comprenda Como tu me comprenda Y como tu no hay que me acaricie Como tu me acaricie En la China, en la Siberia Como tu no hay ninguna Para mi travesía A buscar otro amor igual que tu Todo hay en Barcelona En los Ángeles, yo en Cualangue Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay que me comprenda Y como tu no hay ninguna Y como tu no hay que me acaricie Como tu no hay ninguna Y de la China, en la Siberia Como tu no hay ninguna El amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besan las olas del alma Y vengo en la madrugada Amas y pedo y pedo Que tú me gustas Y como tu no hay ninguna Como tu no hay que me comprenda Y no Como tu no hay que me acaricie Como tu no hay que me acaricie Como tu no hay que me acaricie Como tu no hay ninguna 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 De la China ni de la Siberia Como tú, nadie como tú Como tú, como tú Como tú, nadie como tú Como tú, como tú Como tú, me que me compre Como tú, me compre Y como tú, me que me acaricie Como tú, me que me sienta Como tú, nadie en esta vida Como tú, nadie como tú Como tú Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que pa' parar enfermería Señor, tenés seguro de cama Y me inyectaron fuero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal día, amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me desgastearon ante el alma Con un rayo de cirugía Y es que la ciencia no funciona, no Solo tú eso, vida mía Ay, nena, mira, búsquete un catete Y lléntame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina No, no suena con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina No, no suena con penicilina Es un amor que contamina, es una miliruina Me sube la miliruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la miliruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la miliruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la miliruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la miliruina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la miliruina, cuando te miro y no me mira Yo escuchaba el otro día una emisora radial Y un psiquiatra Dr. Luis daba consejo matrimonial Le llamo por una amiga que conocí en un website Le pido que no me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Yo soy de 1937, San Pedro de Macorichino Le gusta beber jugo de papaya con anís Mira rato de novelas, but love is blind, así que así Le pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú You know I can't stop la venida, baby A ser mi mampo Y que usted quiere cagar, te voy a aprender a espar Y bailar con un pie hasta que me dé suave Voy a viajar un cañón desde esa tumba nueva Moving in, moving on, mire que vaya a ti So now Le pido que no me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Dance 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 Yeah, 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 yeah Dance Dance Y que usted quiere cagar, coca en mi coca Y me haré un carnet de poesía y probar Desempolvare mi, encantar el avión Moving in, moving on, mire que vaya a ti Te pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú You know I can't stop la venida, baby Te pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón You're so sweet to me, baby 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 Te pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Swing to my heart Yeah, baby, now Swing to my heart Swing to my heart Swing to my heart Yeah, 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 yeah Swing to my heart Yeah, baby Te pide, déjeme de solucion Tú tienes la llave de mi corazón Muchas gracias, ¿cómo lo están pasando? Un placer estar aquí con todos ustedes ¿Cuántos enamorados en esta noche? Levanten la mano Vamos a cantar una bachata ¿Cuántos van a cantar bachata en esta noche? Vamos a ver si se acuerdan de esto, ¿ok? Vamos a ver si se acuerdan ¿Cuántos van a cantar bachata en esta noche? Si embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Un letargo de azul Un eclipse de mar perón Yo soy un satélite y tú eres Un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Y un corazón al desnudo Viene Chile Viene Chile Solo llenas tú Hay amor En ese coro hermoso fuerte Un letargo de azul Un letargo de azul Un eclipse de mar perón Yo soy un satélite y tú eres Un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú Ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias Gracias Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora un son. Este son lo compuse mientras meditaba en un club al cual pertenezco. Es el club más chévere que existe sobre la tierra. Porque no hay que pagar inscripción, no hay que pagar mensualidad. Y como si fuera poco te viven regalando cosas. Este es el club de la gracia y compuse esta canción mientras meditaba en el Salmo 103. ¡Gracias! De los siglos, de los siglos que tú pagaste por mi vida, te ofreciste el sacrificio y no olvide el alma mía. Ninguno de tus beneficios, no, no. El perdona tus errores y le sana la torrencia. Te digo yo. El rescata de los duros y te muestra su grandeza. Y te muestra su grandeza. El perdona tus errores por amor. Y te cubre con amor y compasión. Y te rescata de los duros, santo Dios. Es poderoso y majestuoso mi Señor. Reiré, 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 reiré y me quita toda angustia y depresión. Reiré, 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 re Ok, vamos a invitar ahora a dos miembros del Club de la Gracia Para que le enseñen a hacer el pasito de la gracia, es bien sencillo Mojica y Bobadilla Vamos a ver, vamos a ver viña Todo el mundo con la mano izquierda en la hora izquierda Cuando llego 24, llevamos el codo al centro, bien sencillo 1, 2, 1, 2, 3, 1 Vamos viña Una ronda más, una ronda más Ok, ahora levantando la mano derecha, bien El Señor me liberó, yo bailozo Y te quita toda angustia y depresión Él te da ñoña y te protege, oh mi Dios Es poderoso y majestuoso, mi Señor Y yo aquí te canto un son Pa' que me bendiga, que me suena con mi son Pa' que me bendiga, que me suena con mi son Permítame por favor dedicar este merengue A mi querida República Dominicana Oye, es nuestra fecha de independencia, 27 de febrero Así que para todos los dominicanos en todos lugares del mundo Por nuestra gran nación, que viva la República Dominicana Vamos a empezar palmas, todo el mundo, bien Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no, no Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado Besos Besos que me dio tu boca, me los como a diario Te busco en el gym, cobi loba de mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven, Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos, Fran de Curvo y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo, te quiero como yo Que anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir en mi como Te quiero como yo Que anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, he visto los agapantos de Colette en el coma He visto escribir las obras de Van Gogh y de Picasso El foliaste, Cezanne y la bonadiza Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo, te quiero como yo Que anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir en mi como Te quiero como yo Que anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Que yo no soy feliz Si no estás aquí Venga, arriba con el mundo 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 Y nada se compara Que nada se compara Con tu risa Y vives en el olio de mis días Y hasta en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Como yo, te quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir en mi como Como yo, te quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Y yo no soy feliz Si no estás aquí Como yo Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Como yo, como yo Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Gracias Gracias, voy a hacer otro merengue ahora, eso se lo dediqué a una persona muy especial, importante en mi vida, porque es capaz de resolver cualquier problema, si el problema es pequeño lo resuelve, si es mediano lo resuelve, y si es grande también lo resuelve, porque para él no hay nada imposible, esto se lo dediqué a Jesús, mi Señor y Salvador, Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Oh Señor Jesús con tu grandeza, oh Señor, hiciste los cielos y la tierra, oh Señor, los ríos, los mares, las estrellas, oh Señor, eres fermo y tu palabra es fuerza, pues todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay mal ni tormenta, 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 para ti. A la vez sacaste de las aguas, oh Señor A la vez libraste de las fieras, oh Señor A Moisés abriste el mar rojo, oh Señor Y se arrepienta a los noventa, pues todo lo puede Si no hay nada imposible para ti Para ti no hay maldito reírta para ti Ni maldito reírta para ti No tengo tiempo ni nada para ti Para ti no hay nada imposible para ti Hiciste yo, hermana del cielo, oh Señor Para mi peces tú multiplicaste, oh Señor El buen Lázaro resucitaste, oh Señor Y un milagro para mí yo quiero, pues todo lo puede Si no hay nada imposible para ti Para ti no hay maldito reírta para ti Ni maldito reírta para ti Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay nada imposible, oh no Para ti no hay tormentas ni enfermedades Para ti, para ti No hay ni bolsonero en la calle Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay tormentas ni calamidades Para ti, pues todo lo puedes Para ti no hay nada imposible, oh no Para ti no hay problema ni enfermedades Para ti, para ti No hay ni bolsonero en la calle Para ti no hay tormentas ni animales Para ti no hay tormentas ni calamidades Para ti, para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay maldito reírta para ti Y maldito reírta para ti Para ti no hay tormentas ni calamidades Para ti no hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Para ti no hay maldito reírta para ti Y maldito reírta para ti Y maldito reírta para ti Para ti no hay tormentas ni calamidades Nada imposible Para ti Gracias Gracias, vamos bien Muchas gracias Ahora quiero hacer una bachata De mi más reciente producción A son de guerra Esto lo dediqué a quien es A mis ojos La mujer más hermosa sobre la tierra Mi esposa Nora Sabiendo muy bien Que el que ama a su esposa Se ama a sí mismo Esto se llama mi bendición Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Y dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Qué bendición Tenerte Besarte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Besarte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mirarte Besarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Qué bendición Gracias En 1996 compuso un merengue Que trata sobre las peripecias De un paciente que visita Un hospital público Yo espero que la cosa Esté cambiando Porque es muy duro pasar Ok Me dio una sirimba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Cae redondo como una guanábana Sobre la alcancarilla Será la presión O me ha subido la bilirubina Y me entró la calentura Y me fui poniendo blanco Como bola en astalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia El recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se acabe de mí Y está perdiendo el sentido Y una enfermera Se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Tranquilo Me acarició con sus manos De benguey Y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido En este hospital No hay luz Para un electrocardiograma Abrí los ojos Con boluna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar No me digan que los médicos se mueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que la calcela me vieron Y que el hilo de coser Fue borrado en un bandero No me digan que la risa se perdieron Que el exceso se convienta de fiesta Que los rayos en ti se fundieron Y que el suelo ya se usó Para enlucar el café ¡Astras! La pelle de sus hombros como un cojo a su mulete Le dije, ¿qué hago, princesa? Ningún papel de receta me escribió muy dulcemente Los cintas leí también Me autorizó con sus manos de bengue Y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a un paciente Tranquilo, Bobby Baje los ojos a media hasta y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que la noche lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pizzas se perdieron En el test con copierta de fiesta No me digan que los rayos se quise pudieron No me digan que el suelo ya se usó No me digan que a alguien va cayendo No me digan que la salgurina Cambien el control No me digan que la salgurina Que le falta amor, no me digan que alguien va cayendo No me digan que alguien va cayendo, me tanto valor No me digan que las aspirinas cambien de color No me digan que le va cayendo, que le falta amor No me digan que le están haciendo voz No me digan que le va cayendo, me tanto valor No me digan que alguien va cayendo, me tanto valor No me digan que las aspirinas cambien de color No me digan que no se aspira No me digan que no está cayendo No me digan que no está cayendo No, no Gracias Gracias Permítame presentarles Esta maravillosa orquesta 440 540 640 640 740 740 740 840 840 840 940 840 840 940 940 940 1340 ¡Gracias! 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 No conoci're un chapello Era la cincuenta mañana Seminarista un obrero Comer papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete de la mañana Vieron por uno al mandanero Cada cual tiene su presión Buscando vista para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo ocho de enero Con la paciencia que se acaba tuve Hoy ya no hay vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista de cemento y cal Y en el asfalto quien me va a encontrar Buscando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Es que no vista la razón de ser Es que no vista para no volver Es que no vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Que rabia me da Golpe de poder Que más puedo hacer yo Para neufragar Carne de la mar La razón de ser Para no volver La razón de ser La razón de ser Si el enemigo me tente en la carrera Y también me digo No te modifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen, tú lo ves Y tengo que estar mirando en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca, mi gran fortaleza Que me colma con sus bendiciones Si el enemigo me hace justicia Me despiste de los opresores No te modifique, tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Piquen, coge para que se te comunice Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen No te quiera que se te metan Yo quisiera que lo piquen Yo te quiera que lo piquen, lo piquen y lo piquen Y también me digo No te modifique, tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen, coge para que se te metan No te quiera que se te metan No te quiera que se te metan La Quinta Vergara ha sido testigo de su trabajo Primera vez que estuvo acá fue en el año 91 Hace 21 años Y aún seguimos bailando y enamorándonos Con todos tus éxitos, Juan Luis Un artista extraordinario de primer nivel De clase mundial Un hombre que hace bailar Cantándole a las cosas de la vida Cantándole a Dios, a Jesucristo Interpretando canciones bonitas para la mujer Para todos los que están presentes Aquí está el estilo y el talento de Juan Luis Guerra La Quinta Vergara baila Corea Aplaude y le regala una antorcha de plata Al maestro, a Juan Luis Guerra Que siente que este público siempre te reciba con cariño, con afecto Un gran privilegio Un gran privilegio, un gran privilegio Gracias, Chile Y es que 21 años bailando, cantando y enamorándonos con tus canciones Merece más que una antorcha de plata Porque el público te quiere Y está feliz de tenerte acá Hoy día hay antorcha de oro para ti, Juan Luis Guerra Su último trabajo musical al son de guerra Ya está en los número uno de popularidad y solicitud en todas las radios Sigue avanzando, Juan Luis Guerra Y sigue este final de fiesta con Juan Luis Guerra en la Quinta Vergara Gracias No sé cómo le llaman a ustedes el autobús aquí Pero en República Dominicana le llamamos Guagua ¿No es cierto? Yo creo que Guagua aquí son unos niños, ¿no? Hola, los bebés son una guagua Bueno, pues esto es un son que compuse para Son de Guerra Se llama La Guagua Se va la guagua Tú me prometiste una maraca Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un huevo y fruta seca Vaya usted a ver ¿Dónde está la fiesta, la guaracha? ¿Y dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los beños de la vaca? Pues al bidón de las promesas Tira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me prometiste un pedetino Para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito Para yo alegrar mi orquesta Vaya usted a ver A la fiesta el pedetino Y la moñita de la orquesta A donde me lo rey yo de la vaca Pues al bidón de las promesas Tira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua Con un timón hidrado y quimotor de biela Así que tira la pala aquí por un cambio Y te aseguro La guagua sienta Con la primera Con la tercera Echale líquido De ser más sentillera Y ya verás como la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca y endereza Que la guagua va en reversa Es que la guagua va en reversa Gracias Vamos a hacer ahora Este es el merengue más nuevo que tenemos Sale mañana a la venta Es parte de la colección cristiana Y esto se llama En el cielo no hay hospital Es nuevecito Gracias a Dios benito Yo fui sanado de todo estrés Lo de la sinusitis y la migraña Que bueno es él Me saco de la depresión Y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita Ay qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital No, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital No, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital No hay hospital No hay hospital, no No hay hospital No hay hospital, no, no Te lo digo No hay hospital No hay venger No hay hospital Este es sanar Bueno y bien No hay hospital No es un cuento Ni espalé Te levanta Con tus velas Venga, 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 venga No hay hospital No hay hospital Y él te cuida No hay hospital No hay hospital Y yo le canto No hay hospital Como él No hay hospital No hay hospital No hay hospital En un pie En un pie De lo que, 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 de lo que. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres ganar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres ganar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. Gracias, buenas noches. 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 O sea, Juan Luis, lo que el público de la Quinta Vergara es que no viajes en avión, sino que viajes en una gaviota. Y en una gaviota de plata para Juan Luis Sierra. Quiero decirle algo a este público que te premia con sus aplausos, con su cariño y con tu gaviota de plata, Juan Luis. Gracias por el privilegio de tenerlos. Gracias. Gracias, buenas noches. 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 Por última vez, en este escenario, dejamos a Juan Luis Sierra. ¡Guerra! 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 Y cuando tenga tu permiso voy a volarlo para volver al nivel el tido que quieras tu mamá Voy a pedir tu cariño como tonco yлена y voy a hacer Y tu trae novia como hace el platanal Y acariciate la mañana y arropate con el sol Y de vestida vamos a ver pa' inventar el amor Un moro doy, un moro doy, un moro doy Quiero pedir mi mano a ver Con un sol hay uno pa' lo pa' que me quiera bochete Que es como el sabedadero Pa' que me quiera bochete Quiero pedir mi mano a ver Con un sol hay uno pa' lo pa' que me quiera bochete Pa' que me quiera bochete Quiero pedir mi mano a ver Con un sol hay uno pa' lo 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 pa' Buenas noches, muchas gracias Buenas noches 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 Y ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de fritíza de Sembra una llanura de batata y fresas Y ojalá que llueva café Pa' que en el conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto fuerte Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café Y ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafue Van a por la colina de arroz grande Y continúe el arado con tu querer Y digo, oh, 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 oh fío Y ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de fritíza de Sembra una llanura de batata y fresas Y ojalá que llueva café Pa' que en el todo no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Pa' lluvia, 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 lluvia Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva Ojalá que llueva lluvia Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café Café Y ojalá que llueva Gracias Chile, buenas noches Café Gracias Juan Luis Guerra Nos despedimos con este aplauso para él Y regresamos para despedir Viña 2012 sharp Where' Who 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 Who